¿Te has dado cuenta que las marcas han reconfigurado los nombres de tal manera que ya no solamente hablamos de gama baja, de gama media, de gama alta, sino que dentro de las gamas también hay condiciones como la Lite, la Standard, la Pro, por ahí algunos la Ultimate y en algunos casos lo Ultra. Y varias marcas le colocan este apellido al dispositivo con más potencia de todos, con mejores cámaras, con mejor diseño. Lo tren de lo tren, lo edge de lo edge está en ese equipo. Y claro, todo el mundo apunta a cautivar a los demás con exorbitantes especificaciones. Sin embargo, ya no se trata solamente de poner todos los números encima, ya no se trata de tener el mejor bistec encima de la mesa, se trata de la experiencia. ¿Y qué experiencias nos traen Xiaomi y Leica? Hola, soy Jesús Vélez y haremos el unboxing del Xiaomi 14 Ultra. Gracias a la gente de Xiaomi Perú por facilitarme una unidad de prueba, la misma que me he llevado a Santiago de Chile para todo este viaje de experiencias con la compañía en su primera incursión latinoamericana junto a esta marca. Leica, por si no lo sabías, es una afamada y reputada marca de lentes de cámara. Están basadas en Alemania y de hecho en febrero tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de Leica ahí y tuvimos varias epifanías respecto a cómo Xiaomi en colaboración con Leica han diseñado este nuevo dispositivo. Y no solamente eso, sino cuál es el know-how que Leica aportó para Xiaomi. ¿Por qué una marca como Xiaomi trabajaría con una marca como Leica? Aquí hay varios puntos a considerar. Primero, es un trabajo en conjunto que le entrega el desarrollo de Leica a Xiaomi para hacer los lentes. Es decir, toda la ciencia que hay detrás de sistemas como estos o el aprendizaje que hay en lentes profesionales de cámara es aplicado por Xiaomi para la confección específica. O sea, hay una capacitación de Leica sobre Xiaomi para desarrollar todo el sistema y el proceso. Además, es el hecho también de que Leica con esto pueda garantizar el hecho de llegar a nuevas generaciones de fotógrafos de smartphones y asociar una marca que hoy, pese a ser la marca que es, no llega al público nuevo. Es decir, hoy hay menos gente comprando cámaras profesionales, hay más gente enfocándose en el disparo amateur. Son muy pocas las personas que pueden invertir entre 8 mil a 15 mil dólares solamente por un lente. Y eso puede ser un problema para Leica porque hoy incluso nos están contando que hay un tema de déficit de empleados para el desarrollo. Así que esto es muy importante para Leica porque una marca de distribución mundial como Xiaomi puede poner un sello de Leica y hacer que la gente tenga un entendimiento mejor de lo que la marca es capaz de hacer en fotografía para nuevas generaciones. Leica es una marca histórica, como has visto, tiene muchísimos años, pero le falta todavía el tema de adaptarse a estos nuevos formatos y la mejor manera de hacerlo es trabajando con marcas de smartphones. Y en este caso, pues Xiaomi es la socia de Leica para el tema de la fotografía con smartphones. Ese sello que vas a ver ahí es básicamente un acuerdo que le entrega la licencia, pero le da muchísima información sobre cómo desarrollar de mejor manera la gestión de la fotografía, la cantidad de capas de vidrio en el lente, el tipo de sensor, el tipo de difusión de luz o control de luz, los filtros, todo eso. Entonces bajo eso, este primer producto global llega a la región y durante mucho tiempo tuvimos esta idea de ¿por qué Xiaomi no trae Leica? Y básicamente no tenían el derecho de uso del nombre, una limitación legal directamente por encima de las capacidades técnicas. Pero ahora eso ya se cortó, eso no es una limitación y esto es el Xiaomi 14 Ultra. Muy bien, finalmente llega a nuestras manos el Xiaomi 14 Ultra. Vamos a abrir la primera caja porque son dos cajas las que han llegado. Un kit fotográfico y esta. Pues directamente nos encontramos aquí con la caja que asumo debe estar llevando el case protector. Uy, qué bonita calidad tiene esto. No es un case de silicona, sino es rígido. Está bastante bien desarrollado y tiene esta protuberancia para el sistema de cámaras. Básicamente tendrán tres dedos para los interesados en el FIS. Bueno, vienen los manuales. Así que tenemos también toda la documentación requerida para poder utilizar el dispositivo. Y en la caja pensé que iba a estar el removedor de SIM, pero al parecer no está. No, no hay removedor de SIM por el momento. Aquí tenemos al equipo, al Xiaomi 14 Ultra. Ahora vamos a ponerlo a un lado y aquí debajo nos vamos a topar con dos accesorios. Un cable USB-C A a USB-C. Y también el sistema de carga de 90 watts. Increíble. Hemos tenido entre 67 y 120 de carga y ahora Xiaomi nos entrega un punto medio de 90 watts. Interesante. Y qué loco que digamos que 90 watts de carga es un punto medio. Bueno, tenemos el cargador europeo. Raro, ¿ah? No está el pinchito para sacar el chip. Está debajo aquí, ¿ah? Acá está. Sí, bien escondidito. Antes estaba un poco más exhibido, pero está debajo de este rótulo Designed by Xiaomi. Muy bien, aquí tenemos entonces al esperadísimo Xiaomi 14 Ultra. Equipo trabajado en colaboración con Leica para este apartado enorme. Dicho sea de paso, nos ha tocado un material de tipo cuero vegano o eco leather que va bastante bien. En verdad se siente rugoso. Ya lo habíamos conocido en el Mobile World Congress de Barcelona y habíamos conocido este aspecto de diseño que tiene que ver con la curva en la parte de arriba y abajo. Es casi como una pantalla curva en un equipo plano. Es muy loca la sensación porque sí tenemos una curvatura, pero el borde es completamente plano. No hay una transición entre el vidrio y el borde. Muy bien, ahí tenemos el primer encendido del Xiaomi 14 Ultra. Y este es el brutal arreglo de cámaras. Dicho sea de paso, qué linda la corona en la parte de atrás. Ahorita voy a mostrar esto. Pero bueno, para los interesados hablamos de un equipo de 161 x 75.3 x 9,2 milímetros de espesor y 224 gramos más o menos con HyperOS, el nuevo sistema operativo de Xiaomi. Este equipo también tiene una protección, una certificación IP68 y también tenemos Xiaomi Shield Glass o Xiaomi Longing Glass que es la protección in-house que añade Xiaomi a sus paneles. Y en este caso, hablando de paneles, nos encontramos con un LTPO AMOLED de 6,73 pulgadas de 120 Hz en frecuencia de actualización con Dolby Vision, HDR10, hasta 1000 nits de potencia en promedio y hasta 3000 nits de pico. Obviamente, el Snapdragon 8 generación 3 corre con este dispositivo. En este caso, hablamos de un equipo que viene con 512 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM, todo corriendo con UFS 4.0. A este lado nos encontramos los botones de volumen y el de bloqueo. Que por cierto, el de bloqueo tiene una textura. En la parte de arriba, uno de los dos parlantes estéreo. Al otro lado, completamente liso. Y en la parte de abajo, nos encontramos con el segundo parlante, el puerto USB-C y la bandeja para nano SIM, que en este caso es dual SIM. Y en la parte trasera, nos encontramos con el arreglo Leica de 4 lentes. A ver, te voy contando un poco la distribución. De este lado, tenemos a Lithia 900 de Sony, el lente principal de 23 milímetros, trabajado también en colaboración con Leica. Son 50 megapíxeles, pero tiene una característica. Es de apertura variable. Tiene paletas, de hecho, que le permiten un rango dinámico de 1.63 de apertura hasta un número F4. Lleva 8 piezas de vidrio y estabilización óptica. Aquí debajo se encuentra el Ultra Wide. Hablamos de un sensor IMX 858 de Sony, también trabajado con Leica, de 50 megapíxeles con 122 grados de visión y apertura 1.8. Es un Ultra Wide muy luminoso de 7 capas de vidrio y que también permite hacer tomas macro a 5 centímetros. Y aquí descansa el lente periscópico de 120 milímetros, trabajado en colaboración con Leica, con otro sensor IMX 858 de 50 megapíxeles, apertura 2.5, con estabilización óptica. Y que también permite fotos macro de hasta 30 centímetros de distancia. Y sí, en verdad, luce impresionante todo el espacio que ocupa este arreglo fotográfico. Y sí, como ya te había contado, son tres sensores IMX 858 y un Lithia 900 para el lente principal de 50 megapíxeles que se ubica aquí. Ah, y antes que me olvide, tenemos acá el lente de 32 megapíxeles de apertura 2 con 22 milímetros de distancia focal, con estabilización electrónica y capaz de grabar en 4K a 30 y 60 cuadros por segundo. Solamente como detalle adicional para este equipo, recordemos que funciona con Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4 y también tenemos NFC, emisor de infrarrojos y USB-C 3.2 generación 2 con DisplayPort y On The Go. Tenemos un sensor de huella óptico bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, básicamente todo lo que un smartphone de gama alta tiene. Ojo, y de autonomía, ¿cómo vamos? Pues tenemos aquí 5.000 miliamperes de batería. Tenemos 5.300, pero en el modelo chino. Y también tenemos carga alámbrica de 90 watts, 80 inalámbrica y también 10 watts de carga reversa. El equipo debería cargarse de 0 a 100 en 33 minutos. ¿Ves ahí la pantalla como es curva en la parte de arriba? O sea, sigues viendo blanco ahí. Al igual que aquí, que sigue siendo curva. La pantalla emerge un poco, si te das cuenta, rebalsando los cuatro bordes. Aquí también vemos un poco de blanco. Si yo apago el panel, ya te diste cuenta que se vuelve negro. Y ahí lo tenemos ya encendido y seguramente lo primero que vas a querer ver es la cámara. ¿Y cuál es la gracia aquí? Pues podemos destacar los efectos natural y realista o fresco y vibrante. Todos estos están parametrados por Leica. Y aquí en este lente vas a ver cómo funciona la apertura variable. En el modo Pro, tú puedes ir ajustando la apertura para que las paletas que están ahí, que son creo que hasta en 14 posiciones, se pueda ampliar o reducir el ingreso de luz. Así funciona una cámara fotográfica con lentes intercambiables. Exactamente igual. Y ese sistema, desarrollado en colaboración con Leica, luce así en el 14 Ultra. Muy bien, ya vimos el teléfono. Ahora veamos algunos accesorios que vienen con el Xiaomi 14 Ultra. Ok, acá tenemos más o menos una evidencia de lo que va a venir. Lo primero es esto, un case que nos permite, uy, qué fuerte esto, tener una protección adicional y también añadirle un sistema intercambiable a este borde. Muy bien, aquí le ponemos esto y, por ejemplo, podemos añadirle polarizadores o filtros de densidad neutra. No estoy seguro de cuál es el diámetro, pero asumo que es 67. Sí, es 67. De hecho, mi sistema de Canon ha calzado perfectamente con esto. Así que hablamos de un filtro de densidad neutra de 67 que se le puede colocar a este lente. ¿Y para qué sirve? Pues básicamente le podemos poner un filtro de densidad neutra que nos permita jugar con los parámetros de ingreso de luz, así como ponerle lentes de sol a un teléfono. ¿Cómo habrán pensado en el tema fotográfico que, como las cámaras, mira, chancas acá? Y desbloqueas. También puedes intercambiarlo con este anillo y, como te habrás dado cuenta, existe un sistema muy similar en las cámaras que son estos dos puntos de emparejamiento. Lo colocas, le das una vuelta y ya está. Y acá tenemos un seguro que libera a este sistema para que lo puedas retirar. Tal cual una cámara, tal cual Xiaomi 14 Ultra. Y al final podemos ponerle este accesorio que nos permite extender el uso de la cámara, que además carga el dispositivo y nos permite utilizarlo ya como una cámara Leica directamente con un lente absolutamente exuberante. Y todo este combo es el kit de cámara que vamos a estar usando. ¿Qué le falta? Pues una muesca para trípode. Acá, por ejemplo, pudieron haber puesto un tornillito que nos permita acomodarlos en un trípode, en un monopode o un selfie stick. Pero más allá de eso, el agarre anda súper bueno. Y tenemos botones configurables. Si, por ejemplo, podemos disparar, disparamos con esto y cambiamos de cámara a video y directamente con esto grabamos y dejamos de grabar. Y con esta rueda podemos incrementar o reducir el ingreso de luz. Pero también podemos modificar todos estos parámetros directamente por software. Más de esto en la review muy pronto. Muy bien, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustaría saber acerca de este equipo? Yo sé que quieres saber cuánto cuesta, cuándo llega, todo. Pero, más allá, ¿qué te gustaría ver? ¿Alguna comparativa con algún teléfono? ¿Cómo va en tema de juegos? ¿Cómo va en tema fotográfico? ¿Cómo va la autonomía? ¿Qué tal le va la pantalla? En fin, todas esas preguntas déjalas aquí debajo. Dale pulgadas arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Y suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com.es.gb Del que pronto habrá reseña de este Xiaomi 14 Ultra. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!